Música Música Bueno miren, primero que nada tenemos esta hermosa parrillera la cual vamos a cocinar muchas cosas ricas tenemos carrillos de nuevo pero aquí salgo yo también, aquí se lo no importa, quedate ahí tenemos al cliente número 1 miren que tenemos aquí unas lindas vieras bien grandes miren lo que tenemos que hacer, vamos a envolverla en bacon en el tocino con tocineta, así y vamos a ayudarlo con esto con un palillo y esto va al aceite caliente esto esperaremos que se doren y serán la entrada o el appetizer perfecto Música Música Bueno, ahora nos toca agarrar un sartén colocarle aceite y unas vainitas o judías y unos aros de calamares esto lo vamos a sofreír un poco acá y colocamos piñas asadas y pulpos precocidos como hicimos las piñas muy sencillo solo la picamos por la mitad le sacamos la carne y la vamos a llevar al grill hasta que se grillen hasta que se marquen con los hierros de la parrillera Música Música lo dejamos cocinar por unos 3 minutos y le colocamos en la parte de arriba un poco de arroz que elabore el día anterior de una manera muy fácil solo en una olla con abundante agua coloque unos cangrejos o jaivas también unos dientes de ajo y un poquito de pimentón esto lo vamos a dejar hervir con un poquito de sal por unos 20 minutos y va a ser el caldo para cocinar nuestro arroz solo retiramos y colamos y con ese líquido vamos a hacer nuestro arroz amarillo antes de mezclar vamos a colocarle un poquito de puré de tomate y con ayuda de una pinza o una cuchara de madera vamos a incorporar todos los ingredientes colocamos un poquito de pimentón en tirita y cebolla y lo vamos a tapar y dejamos cocinar por unos 3 minutos más después yo corté un chorizo corten el que a ustedes más les guste volvemos a mezclar y esto estará listo para servirlo recuerden que en la elaboración de una parrillada al aire libre es un momento perfecto para disfrutar y compartir con amigos y familiares así que lo importante es pasarla bien y tener un buen rato y ya saben buen provecho cadela ¡Gracias! ¡Gracias!